Hey modos gente, ¿dónde estáis? Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo en el modo de juego que ha salido justo hoy de solo rascafangos Nunca había subido un vídeo en este modo de juego porque creo que ya salió una vez Pero justamente no estaba en casa y no pude jugarlo, así que, pues ahora que ha vuelto a salir voy a traeros un vídeo solo de este modo Vamos a ver que tal se nos da, yo creo que se nos puede dar bastante bien este modo de juego, es de mis favoritos Y creo que llegar primero se me da bastante bien, así que vamos a ver cuántas partidas podemos ganar Si puedo hacerme varias seguidas y nada gente, nos vemos en la próxima, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao Vale gente, primera ronda, rascafangos, no sé cuántas rondas serán, supongo que serán 3 como siempre, como todo el modo de juego Que son la primera, bueno no tengo ni idea la verdad, no sé si es solo una ronda, no sé, ahora veremos, a ver Pues claro, cuánta gente clasifica y todo eso, porque no hay un número de clasificaciones ni idea gente Vamos a ver que, vamos a ver que hacemos Salimos en la última fila, perfecto, ojalá sea esta la ronda final Ojalá tío Ojalá sea la, una única ronda Ya ya hemos salido detrás del todo Vale, dejadme pasar, vale, nice Esto por aquí, hay uno que va bastante bien Hay uno que va bastante flying Vale, saltamos por aquí Ahora de aquí saltamos Uff, que cerca eso Vale, aquí tengo que esperarme aquí, si no me come el martillo ese Vale, saltamos por aquí Hay uno que va bastante bien Lo que pasa es que claro, habrá salido delante Es que este, este modo de juego Va a ser muy random por culpa del, del respawn yo creo Yo creo que este modo de juego Si siempre saliese delante, sería mucho más fácil Será solo una ronda, no creo Vale, corre Uff, casi, eh, casi la adelanto Ok, ok, ok Vale, dame esto Casi Vale, pues GG Vale, no parece, son más rondas Ok, ok, me gusta Vale, pues, eh, hay un rival bastante bueno Por lo que hemos visto Así que yo creo que será un uno pa' uno Contra ese hombre, ¿no? Vamos a la siguiente ronda, gente A ver qué, a ver qué tal Uff, hay variación de... Vale Hay esa variación, ok Voy a salir a la izquierda, el todo Toma, otra vez, última fila Jejeje, en medio Joder Hostia Qué buena suerte de momento, eh Tocho, tío Vale Buena Muy buena esa, eh Ha sido muy, muy buena Vale, venimos por aquí No te caigas, ¿vale? Vale, vamos primero Eh... Uh, hay uno ahí haciendo un atajo, tocho Buah, se van a descubrir atajos en este mapa, yo creo, eh Después de... De esta... De este modo de juego Esto por aquí Pasamos esto, chilling Vale, subimos esto ¿Será final, gente? ¿Vosotros creéis? Vale, sube Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahora por abajo Saltamos por aquí Saltamos Vale, bien Vale, venimos por aquí Ahora esto nos impulsa hasta el final Yo diría que no Que queda otra más Pero bien Serán tres Serán tres, supongo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ya estamos en el final Nos empuja esto de aquí Y... Perfecto Sí, efectivamente Hay... Hay otra ronda más Ok, pues... Perfecto Vamos a ver cuánta gente queda Quedan... Bueno, quedan bastantes La verdad, por lo que estoy viendo Uh, Efe No, pero está muy abajo todavía eso Ok, pues vamos a la siguiente prueba, gente A ver qué... A ver qué pasa en la final Vale Vale, he visto que hay Un oso Vale, de la skin que llevo yo En la primera fila Pero creo que hay un enemigo Con la misma skin que yo Ahí está, efectivamente No soy yo Joder, vaya desgraciado, tío Vale, pues nada Tercera fila Vamos allá Vamos a remontar esto Va a ser complicado esto Vale O me pensaba que se iban esos Bueno, menos mal que... Ah, levanta, corre Ok Eh... Vale Uno menos Buena Este de aquí Vale, buena Uh, let's go Vamos Este tío le ha salido el truco del palo ¿No? Creo Buenísima Vale, remontamos Subimos por aquí Esperamos a que pase esto Vale Let's go Vamos primeros Muy sobrados La verdad Yo creo que no debería Si no pasa nada Deberíamos ganar Vale Esto por aquí Trampolines por aquí Chilling, chilling Pasamos por aquí Dime que es la última ronda Dímelo Dímelo Vale Aguantamos aquí Pasamos por aquí Esto no me da Eh... Voy a esperar a que me dé esto Uy, uy, uy Cuidado Vale Y estamos Primera posición Ganamos la partida Casi me remonta ese Pero hemos jugado muy bien La verdad Ha sido una muy buena remontada Lo hemos hecho muy bien Y nada gente Eh... Creo que voy a poneros un par de victorias más Porque es un modo de juego Que es muy rápido Son rondas muy rápidas Así que voy a jugar un par de partidas más Vamos a ganarlas Y os la pongo por el vídeo ¿Vale? Vamos a ver Bueno gente Estamos en la final Otra vez Después de la partida de antes Salimos en muy buena posición Me encanta esta posición Porque ahora podemos hacer La estrategia de Atentos Podemos hacer la estrategia de Esa La que ha hecho este tío Básicamente Esta estrategia Venimos por aquí Pasamos por aquí Bien, bien Hay un tío que sabe hacer Lo de subir por aquí Con el palo este Entonces Eh... Aquí es rápido Aquí es rápido Porque seguramente Ahora nos encontremos A ese tío ahí por delante Corre, corre, corre De locos Esta partida De momento De... Madre mía Esta partida es una locura What the fuck Si no le... Vaya el lagazo tú Vale, ok Estamos bien Todavía Esto por aquí No sé qué estoy haciendo La verdad Estoy paniqueando Bueno, vamos muy sobraos Ahora mismo Oy, oy, oy Qué eroro Qué haces Eh... Qué eroro Qué estás haciendo Bro Eh... Vale Olvidaos de lo que acabo de hacer ¿Vale? En plan Vosotros Como si no hubieseis visto Como si no hubieseis visto nada No os preocupéis Nada, vamos bastante eso Vamos, o sea Qué locura Sí, hemos sacado mucha ventaja Venimos por aquí Eh... Hay ventilador Eh... Me he esperado demasiado ¿No? Sí, un poco... Un poco donto Ahora, por lo menos Me la estoy jugando Para nada ¿Sabes? Rollo Algo así Y... Quedamos en primera posición Ganamos la segunda partida Pero sobraísimo Let's go Conseguidas, gente A lo mejor A lo mejor Hago este vídeo Hasta que pierda O sea, rollo Voy a jugar partidas Y cuando pierda Pues se acaba el vídeo Nada, gente Vamos a la siguiente partida Vale, gente Tercera final consecutiva Vamos a ver qué hacemos A ver, a ver Vamos por aquí Vale, de aquí Subimos a Mierda Mal comienzo Que eroro Mal comienzo Mal comienzo Vale, seguimos por aquí Seguimos por aquí Vale Espero que no haya subido Nadie por ahí arriba Esperemos que ese sea el primero Si hay alguien más delante Estamos F Veremos, a ver Esperamos Vale, esto por aquí Esto por aquí Buah, no sé si habrá Alguien más delante No tengo ni idea Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto por aquí Esto por aquí Por abajo Vale A ver Yo diría que No hay nadie más adelante Yo diría Pero vamos No tengo ni idea Esto por aquí Vale Pasamos chilling Saltamos a la plataforma Otra plataforma No hay nadie delante Efectivamente Justamente Se va el ventilador Y pues hemos ganado Otra partida No sé si va alguien Buah Es que no veo No veo a nadie Detrás mío What the fuck Pues GG Gente Tercera partida Consecutiva En el modo de juego Vamos a seguir Gente Vamos a seguir Hasta que perdamos Vamos a por la cuarta Vale gente Vamos a por la cuarta Seguida Vamos a ver si la conseguimos Salimos como siempre Los últimos Perfecto Me gusta Vale Están los martillos esos Los martillos esos La gente De momento No veo que sepa Que desde aquí Se puede saltar aquí arriba ¿Sabes? Madre mía Que locura De comienzo Es que la gente Se piensa que A ver No se puede subir Directamente a los martillos Pero que si que se puede subir A esa plataforma De ahí ¿Sabes? Y de momento Si no le sale A esa Le acaba de salir Le acaba de salir Al mati este Oh que buena Le ha agarrado Se ha quedado ahí abajo Que locura Le acabo de hacer Que locura Le acabo de hacer A ese hombre Vale Nos empuja esto Hasta el final Buah Que locura De run Que auténtica locura Pues nada gente Esto va a ser un Un GG Como una casa Yo creo Venimos por aquí Nos empuja esto Y ya estaría Que locura Tu cuarta victoria Consecutiva Que auténtica locura De final Y nada gente Vamos a intentar Hacernos la racha de 5 Ya que estamos aquí A ver No quiero subir en el vídeo 20 victorias seguidas ¿Sabes? Yo que se Vamos a hacernos la quinta Si podemos Y ya está Vamos allá gente Bueno gente Pues eh Quinta final Vamos a intentar ganarla Si la ganamos Nos llevaríamos En la racha de 5 Y si perdemos Pues F Pero bueno Igualmente estaría Esta partida subida A Youtube Para que veáis Como pierdo la racha Así que Esta partida Va a ser subida Si o si Vale Muy buen respawn Me gusta mucho O sea Pero muchísimo Además Venidos por aquí Saltamos aquí De aquí a aquí Perfecto Buah De lujo Es que muy muy buen Respawn hemos tenido Hemos tenido bastante suerte Con el respawn Vamos para arriba Si no coge nadie El palo ese Hemos ganado la partida O sea La única opción De que me gane alguien Ahora mismo Es que coja el palo De abajo Y no parece que lo haya cogido nadie Por lo que estoy viendo Por lo que estoy viendo Gente No parece que vaya nadie Delante mía Por lo tanto A ver Vamos a hacer el saltito este bien Perfecto Tenemos los palos estos Que son bastante fáciles de pasar Empújame hasta el final Perfecto Pasamos por abajo Trampolín Buah Sobraísimo otra vez Pero mira esto Ni se ve ningún nombre de nadie What the fuck Esto por aquí Esto por aquí Uy Casi me da eso Es increíble Vale Ahora bajamos por aquí un poquito Y Nos llevamos El primer puesto Cinco victorias seguidas En el modo de Rascafangos Pues nada gente Voy a dejarlo por aquí Porque tampoco quiero que el vídeo Sea súper enorme Vale Estaré jugando seguramente El día de hoy Solo este modo de juego En mi canal de Twitch Así que si queréis ir a verlo Podéis ir Y nada gente Que vaya muy bien El día de hoy Por cierto Creo que no he contado Dos victorias En el marcador No lo sé Bueno ahora miraré Porque es que Como estoy fuera de directo Y no cuento las wins Fuera de directo Ya ahora Ahora miro En fin gente Nos vemos mañana Con más y mejor Gracias por parchar por el vídeo Dejar un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!